Sí, la verdad que el sábado cuando hemos hecho test salimos de entrenamiento todos bastante tranquilos y luego el domingo por la mañana cuando nos han avisado que había dos positivos en el equipo era un poco estresante esperar el otro test y pasar el otro test, pero es algo, como he dicho, ahora en este momento muy común en el mundo, así que hay que tener cuidado y Ángel y Chime seguro que han tenido mucho cuidado y no tienen ni idea cómo lo ha pasado. Espero que, y estoy seguro que nosotros estamos bien, hoy hemos hecho otro test y mañana por la mañana nos dan resultados, pero seguro que el domingo hemos estado un poquito estresados esperando los resultados, nerviosos, para saber cómo está todo, porque en estos casos muchas veces muchas personas están asintomáticas y ni lo sabes que tienes el virus, así que de momento estamos bien, estoy seguro que estamos bien y que mañana por la mañana no va a haber sustos.